10 formaciones se presentan a las generales en Ávila en el caso del Congreso de los Diputados y 9 lo hacen al Senado. Será mañana cuando el Boletín Oficial del Estado haga públicas las candidaturas, pero hoy conocemos las siglas que concurrirán a los comicios según datos de la Junta Electoral. Enseguida ponemos cara a los candidatos que concurrirán por la Provencia de Ávila y también les diremos quiénes son los partidos a los que representan después de que a las 12 de esta pasada noche se cerrara precisamente el plazo para presentar candidaturas. Muy buenas tardes, Ávila y Provencia, ¿cómo están? Es martes 26 de marzo, titulares y comenzamos. 200 viviendas se han incorporado al Parque Público de Alquiler Social en Ávila en esta legislatura y 124.000 usuarios han utilizado las rutas del transporte a la demanda. Son algunos de los datos aportados hoy por los procuradores del PP que hacían balance de los últimos cuatro años. Se lo contaremos en Crónica Política y también que nueve candidatos aspiran al proceso de primarias de trato ciudadano. Las votaciones el viernes y el sábado de esta semana. La avispa asiática no ha llegado a Ávila pero sí lo ha hecho a puntos como Valladolid y es que al año esta especie avanza unos 150 kilómetros. Ante una picadura hay que tener en cuenta si eres alérgico puesto que al ser más grande en tamaño esta avispa tiene mayor concentración de veneno. Para neutralizar los posibles nidos los bomberos de Ávila ya se han formado y desde mañana y hasta el viernes más de 100 profesionales se dan cita en nuestra capital. Lo hacen para poner en común el protocolo de actuación. Se lo contaremos después aunque hay más asuntos que nos deja este martes y por ello seguimos con titulares. La Escuela de Educación cumple 175 años y sus estudios de turismo 30. Un doble aniversario de la Universidad de Salamanca en Ávila que viene cargado de actividades para los meses de abril y mayo. Con el objetivo de homenajear a todos aquellos alumnos y maestros que han pasado por sus aulas, el campus de la USAL en nuestra capital ha organizado dos exposiciones y un encuentro de profesores. Y miramos también a la provincia. Con 32 hectáreas y algo más de 60.000 botellas de vino al año, Madrigal de las Altas Torres es una referencia con sus caldos de uva verdeja. Fue pionera en la denominación de origen rueda y quiere seguir siendo un lugar clave del enoturismo. Ahora aún más ya que pretende convertirse en el punto de partida de una ruta del verdejo desde la bodega de los frailes. Esta ha sido musealizada y en pocos minutos nos adentramos en ella, pero antes repasamos también lo que ha dado de sí la actualidad deportiva. Cerca de medio millar de socorristas han participado en el 25 aniversario del Cisnesos en el marco del sexto trofeo Ciudad de Ávila que se ha celebrado en la piscina de la Escuela Nacional de Policía. Una prueba en la que el conjunto alcarreño de Guadalajara se hacía con la victoria en las pruebas menores, mientras que el Vallecas Sos de Madrid se llevaba la absoluta. Y también la segunda edición de la fiesta del running organizada por el Ávila Runners Team que se presentaba con un formato totalmente renovado ha sido todo un éxito de participación. La pista de atletismo de la ciudad deportiva ha acogido esta cita con muchas novedades. Es la imagen de esta jornada de martes 26 de marzo. Cielos despejados en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de un grado bajo cero. En la provincia, seis grados negativos en el puerto del Pico. A las 12 de esta pasada noche se cerraba el plazo para presentar candidaturas de cara a las generales del 28 de abril. Pues bien, ya sabemos que 10 partidos se presentan al Congreso por la provincia de Ávila y 9 lo hacen al Senado. Mañana el Boletín Oficial del Estado publica esas candidaturas de modo oficial, pero les contamos qué siglas y qué personas se presentan a esas generales. La Junta Electoral confirma que en Ávila 10 partidos se presentan al Congreso de los Diputados en las elecciones del 28 de abril, mientras que son 9 para el Senado. Alicia García encabeza la lista de los populares al Congreso junto a Juan Pablo Martín, que lidera la del Senado. En el caso de este último es Jesús Caro quien representa al Partido Socialista, mientras que Margarita Robles hace lo propio a la Cámara Baja. Dos mujeres encabezan la lista de Izquierda Unida. Se trata de Laura García en el caso del Congreso y Teresa López Alija en el Senado. Mientras, en Ciudadanos, dos caras hasta ahora desconocidas en la vida política se lanzan a este reto. Manuel Hernández y Juan Martitegui serán los números uno a estas cámaras. Por su parte, Vox ha confirmado haber presentado candidaturas, aunque espera hacer estos nombres públicos en un acto a los medios de comunicación esta misma semana. Actúa ya dejaba claro que el que fuera coordinador provincial de Izquierda Unida, José Alberto Novoa, liderará su lista al Congreso, mientras que no se presentan al Senado. Podemos repite con Carlos Martín San Román a la Cámara Baja, acompañado de Javier Jara como cabeza de lista al Senado. Unas candidaturas que se completan con Falange Española, PACMA y Recortes Cero Grupo Verde, que también se presentaron en los últimos comicios. Y como decimos, de estas diez formaciones, solo una no repite para el Senado. Es el caso de Actúa. Será mañana cuando el Boletín Oficial del Estado publique la lista de manera oficial, mientras que habrá que esperar al 2 de abril para que las candidaturas sean proclamadas, tras solucionar posibles irregularidades. Y también en Crónica Política les contamos que los procuradores del Partido Popular de Ávila se han hecho balance esta mañana en materia de transportes, infraestructura, vivienda o telecomunicaciones. Una rueda de prensa en la que también aprovechaban para referirse a la recientemente aprobada Ley de Desarrollo de la Carrera Profesional. Durante esta legislatura, la Junta de Castilla y León ha incorporado 200 viviendas al Parque Público de Alquiler Social en Ávila. En cuanto al programa Rehabitare, se han intervenido 13 viviendas para alquiler social en la provincia por un valor de 686.000 euros. Además, se han proporcionado ayudas al alquiler a más de 2.800 familias abulenses por un importe de 3,36 millones de euros. A esto hay que sumar el apoyo de Arus y Aris al Plan Estatal de Vivienda. En el caso de La Cacharra, es un área de rehabilitación urbana que está ahora mismo en ejecución y que afecta aproximadamente, no, exactamente a 154 viviendas con 4,40 millones de euros. Es la más importante que está en ejecución. Y finalizadas ya dos áreas de rehabilitación integral que han afectado a 848 viviendas en la provincia de Ávila, en Ávila y su provincia, por un importe de 11,90 millones de euros. Además, se han destinado 184 ayudas a la rehabilitación edificatoria, una política en materia de vivienda que el Partido Popular de Castilla y León quiere potenciar con una línea de ayudas al alquiler de jóvenes en el medio rural. En materia de comunicaciones, los procuradores populares siguen reclamando la mejora de las conexiones por carretera y ferrocarril con una apuesta por el nuevo mapa de transporte y por la potenciación del corredor atlántico. Poner en marcha un bono de transporte rural con tarifa plana anual muy, muy, muy reducida, yo diría súper reducida, está estudiándose hasta dónde puede llegar para las personas mayores y para los jóvenes, que permita esa movilidad. Un transporte a la demanda que han usado en Ávila en esta legislatura 124.000 usuarios en 84 rutas de 11 zonas. A esto hay que sumar el transporte de uso general y escolar que ha afectado a 151 localidades en 61 rutas. Además, el Partido Popular ha presentado la ley de carrera profesional aprobada por el Pleno de las Cortes el pasado 3 de marzo. Tiene fundamentalmente dos objetivos. Estamos hablando de una ley que tiene como fin nada más y nada menos que reconocer la trayectoria de muchísimos profesionales y el esfuerzo de muchísimos funcionarios. Y por otro lado, un segundo objetivo que es la estabilización y regularización de los empleados públicos que lleven más de tres años como interinos. Y que podría llegar a afectar en nuestra provincia a más de 6.200 empleados públicos. Hablamos ahora del Partido Socialista porque su diputado por Ávila, Pedro Muñoz, invita al resto de partidos a asumir la despoblación como un reto para la nueva legislatura. El también secretario de Política Municipal del PSOE de Ávila muestra su apoyo a la manifestación convocada el domingo en Madrid, donde habrá representación de los socialistas abulenses. Ha reiterado el compromiso de este partido en la implementación de medidas para corregir la tendencia negativa de la pirámide poblacional en Ávila. Y es que recuerda que en 2018 perdimos más de 2.000 habitantes, lo que supone cerca de un 1,4%. Y la crónica política nos lleva ahora hasta el Ayuntamiento de Ávila, de nuevo en clave preelectoral, porque se confirma que Trato Ciudadano se presentará a las municipales del 26 de mayo. Es más, ya ha hecho pública la lista de nueve candidatos que optan al proceso de primarias. En la lista de candidatos a las primarias de Trato Ciudadano para las elecciones municipales no repite ninguno de los tres concejales de esta legislatura. Son nueve personas las que han sido designadas por el Comité Electoral según aprobaba la Asamblea de este Movimiento Ciudadano. Una relación definitiva que se puede consultar en su blog, al igual que las fechas previstas en el proceso. El viernes y el sábado de esta semana se realizará la votación online, mientras que el voto presencial será solo ese sábado, día 30. Una jornada después, el domingo 31, se llevará a cabo la Asamblea de Proclamación de Candidatura. Entre las nueve personas está María Sánchez Rey, que este viernes tomará posesión como nueva concejala del Ayuntamiento en sustitución de Rubén Arroyo, ya que era la número 4 de Trato Ciudadano en las anteriores elecciones. Y también mirando al Ayuntamiento de la Capital, este mismo viernes se celebra el pleno ordinario del mes de marzo. Pues bien, Unión Progreso y Democracia ha anunciado que presentará una moción que busca implementar las tecnologías de la información en los procesos de contratación. Su portavoz, Javier Cerrajero, defenderá el impulso al proyecto Smart City con el objetivo de conseguir una ciudad inteligente basada en la gestión integral y centralizada de los servicios públicos. Y del Ayuntamiento nos vamos ahora hasta la Diputación de Ávila. Y es que abre el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas incluidas en el Plan de Empleo Estatal para Zonas Rurales Deprimidas, que se prolonga hasta el 22 de abril. 190.000 euros es la cantidad que se destina a este fin y son 43 los municipios que pueden beneficiarse de esta convocatoria. Hablamos ahora de un convenio de colaboración para la formación profesional dual en el Centro de Capacitación Agraria de Ávila. Ha sido entre la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado por Cino de la Comunidad y la Junta de Castilla y León quienes rubrican esta firma para dotar de mano de obra cualificada a este sector de cara a posibilitar un modelo basado en la diferenciación y en la producción de alto valor. Un convenio con una vigencia de dos años que cuenta con la Fundación Bankia como apoyo económico. Se lo contábamos en titulares, aunque no se puede determinar con exactitud es posible que la avispa asiática llegue a nuestro territorio en fechas próximas y es que ya está en algunos puntos de Valladolid. Por ello, los bomberos de Ávila se preparan para poder hacer frente a ella con unas jornadas que se desarrollan desde mañana y hasta el viernes en nuestra capital. El pasado año los bomberos de Ávila tuvieron 115 avisos por enjambres de abejas un tema que preocupa a la ciudadanía y más aún la avispa asiática que ya se ha establecido en algún punto de Valladolid y avanza cada año unos 150 kilómetros. En el norte de España ya ha habido varias muertes por esta especie. Ante la posibilidad de que pueda llegar a nuestra tierra los bomberos ya se han formado para neutralizar sus nidos. La avispa asiática se crea en sus nidos, se desarrolla y en el invierno sale targa. Es decir, quedan las reinas, las reinas se van a huecos de árboles y demás y cuando salen de los árboles donde están durante el invierno y empiezan a construir los nuevos nidos es el momento donde hay que actuar. De momento no se ha dado ningún caso de avispa asiática en Ávila y desde el parque de bomberos piden tranquilidad a la ciudadanía. El mayor riesgo se presenta cuando eres alérgico por mayor concentración de veneno que una avispa normal y también mayor tamaño. Puede resultar peligrosa si se ataca de forma simultánea o porque se vaya contra ella. Para saber cómo actuar ante un enjambre de abejas o avispas asiáticas más de 100 profesionales se dan cita desde mañana en Ávila. Entendemos que para dar una mejor atención al ciudadano y en colaboración con otros sectores como apicultores locales y agentes forestales pues se tienen que marcar unos protocolos de actuación para neutralizar a la avispa asiática. Lo primero es dar un aviso a los servicios que se llama al 112 y luego a través del 112 entre agentes medioambientales y depende del riesgo el servicio de asistencia al 112 se va a ir valorando los riesgos y con la información de los ciudadanos. Por eso es muy importante que el ciudadano esté tranquilo y nos vaya dando la información que se va a ir solicitando. Todo en un programa teórico práctico pensado para establecer mecanismos comunes de actuación. Se lo contábamos en titulares. La Escuela de Educación cumple 175 años y sus estudios de turismo 30. Por ello, desde el campus de la EUSAL en Ávila quieren homenajear a todos aquellos alumnos y profesores que han pasado por sus aulas en este tiempo de historia. 175 años de la Escuela de Educación así como 30 de los estudios de turismo no se cumplen todos los días. Bien lo sabe la EUSAL en Ávila y por ello no quieren dejar pasar la oportunidad de celebrarlo. Son los primeros estudios de turismo a nivel nacional que les dio la forma de titulación universitaria oficial, primero como diplomatura, después como grado. Se han formado generaciones de maestros, de maestras y de profesionales del sector del turismo que hoy están trabajando y haciendo de alguna manera ese papel o contar ese papel de Ávila en el resto de nuestro país. A reconocer ese periodo histórico en el que nació esta escuela, un momento convulso socialmente en un siglo XIX español en el que resultaba difícil encontrar elementos de esperanza. Bajo estas premisas, para conmemorar estos dos aniversarios habrá dos exposiciones, una a partir del 4 de abril centrada en obras del profesor Jesús Alonso y otra el 8 de mayo sobre los lugares en los que estuvo ubicada la Escuela de Educación en Ávila, así como las herramientas que utilizaban los maestros en su trabajo diario. A esto se suma un encuentro de generaciones de profesores el 26 de abril. Punto de encuentro en el que celebremos toda esa historia. Una historia en la que nos van a ayudar en su relato ese día en concreto el profesor Serafín de Tapia Sánchez, catedrático que fue de esta escuela, el profesor José Luis Gutiérrez Robledo. Todo amenizado con la música de la Big Band de la Universidad de Salamanca. Pero no dejamos ese ámbito educativo, ya que sabemos que no solo se aprenden las aulas, también viajando. Un ejemplo de ello es el proyecto del Instituto Vasco de la Zarza, que lleva 10 años promoviendo el intercambio cultural entre sus alumnos de cuarto de la ESO y un centro alemán. Son ellos, los alemanes, los que ahora están en nuestra ciudad, para que luego los abulenses devuelvan la visita. De esta forma, aprenden idiomas y acumulan experiencias educativas y personales, como les ha comentado el delegado de la Junta en su visita a la sede de la institución. Que les permita a los alumnos no solo salir, algunos de ellos por primera vez de España, viajar en avión por primera vez, sino utilizar lenguas vehiculares, como es el inglés o el francés, para conocer otras culturas, relacionarse, estudiar, formarse, convivir y crecer como personas. Que los alumnos tienen muchas experiencias nuevas y también diferentes en un país que casi la mayoría no conoce. Y espero que tengan un buen tiempo y con buenas experiencias, con culturas nuevas, con cosas que no sabían hasta hoy. Agradecer al equipo directivo y a los docentes del Instituto Vasco de la Zarza su inquietud por llevar a cabo este tipo de programas, que sin duda son enriquecedores para los alumnos, pero también para los propios docentes. Y repasamos ahora varias actividades que hoy se han presentado desde el área de Cultura del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Ávila, a través de las bibliotecas municipales, vuelve a celebrar el Día del Libro Infantil y Juvenil, con el objetivo de acercar la lectura a los más jóvenes de la casa, por todo lo que esto significa. Que los niños vean la lectura, la literatura, como algo mucho más allá que unos deberes escolares, sino que se trata de que disfruten, de que aprendan y que a la vez entiendan que abrir un libro es abrirse a otros mundos, conocer historias, viajar, volar. Por ello, se celebrará un ciclo de cuentacuentos el día 1 de abril en la Biblioteca José Jiménez Lozano, el 2 en la de la Posada de la Feria y el 3 en la Olegario González de Cardedal. Actividad gratuita y que comenzará a partir de las 6 de la tarde. Es un cuentacuentos que está dirigido a niños mayores de 4 años que pueden ir con la familia y se trata de una muestra para que los niños aprendan a través del tendedrete de los cuentos que se puede hacer un cuento con cualquier tipo de objeto. Un mes de abril en el que se celebra una nueva edición de Ciclo El Episcopio presenta el día 8 Israel Jiménez con Nógara, Jacob Iglesias o Ovejas Negras el día 9 y el 10 Sagrario Gil con erótico armamento, pólvora en verso. Son autores que ya han pasado por el episcopio en la mayor parte de los casos y que vienen ya avalados por el éxito de otros títulos anteriores y ya cuentan con un público fiel que espera esta siguiente publicación. Ciclo que se celebra en el episcopio desde las 8 de la tarde. Pues también ahora miramos a nuestra provincia para contarles que Ávila acoge del 1 al 5 de abril un encuentro internacional del proyecto europeo Night Light de protección de cielos oscuros. La diputación será la anfitriona de una cita que contará con un grupo de expertos en la materia y en el desarrollo del astroturismo con el objetivo de analizar las actuaciones que se están ejecutando en nuestra provincia. Este proyecto está enfocado entre otras materias a la valorización del cielo oscuro como producto turístico y a la reducción de la contaminación lumínica. Pues de Gredos nos vamos hasta Madrigal de las Altas Torres la que algunos consideran la cuna de la denominación de origen de Rueda. Ahora pretende convertirse en punto de partida de una ruta enoturística en torno al vino verdejo. Para ello ha puesto a punto su bodega de los frailes en pleno centro de la villa que data del siglo XV. Bien conocida es la vinculación de la villa abulense de Madrigal de las Altas Torres con el vino. Además de dar ilustres nacimientos, esta tierra también ofrece viñedos antiguos en vaso o espaldera de uva verdejo. En proyecto está conseguir situar a este municipio como referencia en la denominación de origen Rueda. La denominación de origen Rueda nace en Madrigal, que es lo que pasa que durante un tiempo se habla de consecuencias de la filosera y otros temas pues desaparece una parte importante de las viñas. Queda esta pequeña zona que como bien patrimonial del ayuntamiento. El único de España que gestiona sus viñedos, 32 hectáreas y algo más de 60.000 botellas de vino al año. Madrigal ahora pretende convertirse en el punto de partida de una ruta enoturística del Verdejo con origen en la bodega de los frailes del siglo XV que ha sido musealizada. Utilizamos esas herramientas que tienen que ver con los lenguajes artísticos, con las instalaciones, con la emoción, con la cercanía un poco ahí. Para que la gente de alguna forma entre en este misterio tan fantástico que es la bodega de los frailes de Madrigal. Dicho y hecho, tres recintos casi sagrados invitan con todos los sentidos, la humedad y la frescura necesarias a disfrutar del vino Isabel de Madrigal, comienzo de un proyecto. También se trata de transmitir a través de un buen vino todos estos recursos patrimoniales, enoturísticos y de sensaciones a través de un montón de sectores, de las rutas y sobre todo ahora acompañados por la ruta del Verdejo. Es un referente en actividades como esta, sostenibilidad, sostenibilidad del territorio, haciendo proyectos enogastronómicos, que sepan que eso tiene un retorno para todos. No solo que el turista viene, sino que pensamos en que hay residentes que se benefician absolutamente en actividades como esta. Durante unas jornadas enoturísticas celebradas en Madrigal se han puesto de manifiesto todas estas posibilidades. Es momento ahora para el deporte. En Tiempo de Deportes hoy hablamos del club Cisnes Sos, que cumple 25 años y lo ha celebrado con la disputa del sexto trofeo Ciudad de Ávila. Ha sido en la piscina cubierta de la Escuela Nacional de Policía, reivindicando el salvamento y el socorrismo como un deporte, pero también como un servicio a la sociedad. Cisnes Sos celebró sus 25 años de vida bajo el agua. Cerca de medio millar de participantes se zampullían con motivo del sexto trofeo Ciudad de Ávila, en el que se daban cita a más de una decena de clubes. Es un Open Nacional, tenemos 12 equipos de toda España, viene de Guadalajara, gente de Madrid, gente de Santander y de toda Castilla y León. Y la verdad que es eso, nuestro 25 aniversario, que nos ha costado mucho trabajo conseguir todo lo que tenemos hasta ahora. Una disciplina como es el salvamento y socorrismo que no ha parado de crecer y que es más que un deporte. Se entiende como un servicio a la sociedad que se ponía en marcha y a día de hoy sigue manteniendo esa seña de identidad. Todavía está por descubrir y que la verdad que os va a enganchar, es un deporte muy divertido y precioso la verdad. La piscina de la Escuela Nacional de Policía acogía esta prueba con presencia de nadadores llegados desde distintos puntos del país y que ha dejado como vencedores al Club Alcarreño de Guadalajara en categorías menores y al Vallecas Sos en la prueba absoluta. Y también éxito de participación en la segunda fiesta del running celebrada en Ávila por el Ávila Runners Team. La pista de atletismo de la ciudad deportiva acogía esta prueba en un formato totalmente renovado y diferente al del resto de carreras populares de la ciudad. Con la modalidad de relevo se presentaba esta edición que ha tenido como vencedores en la categoría femenina al Ávila Rallens Team, en masculino a los Kiplimos y en el cuadro mixto a los Keniatas. Vamos ya con las previsiones del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana miércoles cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas entre los 20 y menos 2 grados en La Moraña. En la capital amurallada cielos totalmente despejados. En la zona del Valle del Tormes y del Corneja el mercurio variará entre 18 y menos 2 grados. El Valle del Tietar vuelve a marcar las máximas de la provincia. 22 grados se alcanzarán en Candeleda. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso o sin cambios. Heladas débiles dispersas, vientos del noreste. Serranillos con menos 3 grados marca las mínimas de nuestro repaso. En contraste, localidades del Valle del Alberche como Navaluenga, El Barraco o Cebreros se alcanzarán 19 grados. Como adelantábamos, para mañana miércoles en Ávila contaremos con cielos totalmente despejados. Temperaturas entre 17 y 1 grados. Para los próximos días, en la capital abulense, ligero ascenso de las máximas con mínimas estables. Cielos parcialmente cubiertos el sábado. Pues con el tiempo como es habitual, nosotros nos despedimos. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!